Los cuidados de un paciente que ha sido operado de apendicitis como tal son los cuidados generales de cualquier paciente quirúrgico. Va a depender mucho de si el proceso estuvo complicado o no complicado. Cuando un proceso de apendicitis es una apendicitis complicada, por lo general dejamos drenaje, un drenaje, un tubo que nos comunica la cavidad abdominal con el exterior y que nosotros durante las primeras horas tenemos que estar vigilando para ver que no exista sangrado, que haya salida de secreción, ya sea pus o líquido citrino, ceroso. Pero más que nada, la herida de un paciente en las primeras horas tiene que ser cubierta totalmente. Después de 24 horas nosotros revisamos la herida, se le hace un aseo por lo general. Si el paciente presentó un cuadro de apendicitis complicada, si el apendicitis estuvo perforado y ya hubo contaminación de la cavidad, se le realizan curaciones. Y es un paciente que tiene que cuidar mucho la herida y cuya herida tiene un riesgo potencial de infectarse, de abrirse, de desarrollar seromas. Como tal, hablar de apendicitis agudas es hablar de una herida potencialmente infectada. Entonces el paciente tiene que tener muchísimo más cuidado con la herida que un paciente que fue programado por una cirugía lectiva en el cual como tal no hubo contaminación. Entonces a la larga el paciente tiene que incorporarse poco a poco con respecto a su alimentación. Nosotros recomendamos que el paciente durante las primeras semanas cuide mucho su alimentación de no tener irritantes, de no tener grasas, de no tener picantes. Más que nada evitarle al paciente que tenga el contacto con alimentos que le puedan desarrollar infección, inflamación intestinal. Porque como recordamos el apéndice forma parte del tubo digestivo y al extirparlo obviamente formamos nosotros una cicatriz que tenemos que cuidar. Nosotros al comer cualquier irritante, cualquier alimento que modifique la alimentación ya sea con diarrea, con inflamación, con distensión. En esa manera pues estamos favoreciendo a que aumente el peristaltismo del intestino y que pongamos más en riesgo el muñón que nosotros ya hicimos al quita del apéndice.